Hola, buen día. Soy Martín Molina, el director de Políticas Juveniles. Estamos acá en la capital de San Fernando del Valle de Catamarca. Esta área de dirección de Políticas Juveniles pertenece al municipio de la ciudad capital. Hoy se llevó la primera conferencia de orientación vocacional y laboral en la que la ciudad participaron 250 alumnos de distintas escuelas, escuelas públicas, tanto provinciales, municipales, una escuela privada y una escuela católica. La recepción de los jóvenes fue muy interesante, muy linda, la disertación excelente y lo que más rescato yo fue cómo interactuaron, cómo consultaron después los jóvenes y eso demuestra la inquietud que tienen ellos por querer seguir estudiando o trabajar después que terminen la secundaria. Muy contento, muy contento. Hoy a las 17 horas tenemos otra conferencia y también esperamos el mismo marco de público que tuvimos hoy por la mañana.